No puedo verte triste porque me matas Tu cajita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarlos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón